¿Qué tal? Soy Andrés de Galácticos de la Cumbia, y los invito a que escuchen nuestros temas a través de la superestrella 105.com, y nos pueden agregar a través de la página oficial en Facebook como Galácticos de la Cumbia, para contrataciones 970-342-7267. Repito, 970-342-7267. ¡Oye, qué sabor! ¡Suscríbete al canal!